Lamentablemente el Lucena cayó con el Huracán, que ha logrado clasificarse también porque hoy ha dejado fuera en la tanda de penaltis al Athletic Club. Vamos a ver si el Real Caen consigue estar en esa final. Ahí le esperaría, si logra el pase, el Huracán de Valencia. Los otros clasificados son el Eibar y el Hospitalet. A punto de comenzar la prórroga, ha habido nervios en los minutos previos a esta prórroga, cuando los jugadores estaban descansando, alguna que otra discusión entre los componentes de uno y otro equipo, incluidos los técnicos. Pero lo que manda es el balón y este se va a poner en juego. Ahora comienza la prórroga, recuerden, el empate a uno condena estos 30 minutos, tanto al Caen como al Lleida, pero el conjunto catalán es consciente de que si marca un gol, obliga al Caen a hacer dos. Está dialogando el árbitro con un jugador del equipo de Manolo Herrero. Concretamente estaba hablando con Juanma. Toca al Lleida, que vuelve a atacar en esta primera parte de la prórroga, a la misma portería sobre la que atacó en la segunda. Y va a sacar de banda Gaitán. Va a llevar Raúl Gaitán, muy activo, sobre todo en la segunda parte del partido. Incluso atreviéndose a lanzar a portería con la zurda. Se va al suelo Gaitán, levanta la bandera del juez de línea y falta a favor del Real Jaén. Juanma, en esa pared, ahí el Gaitán no va a dejar controlar a los futbolistas del conjunto andaluz. Ha habido falta, parece que más que Dimaz de Miki Masana, que ya tenía una tarjeta amarilla, la ha visto prácticamente en el último minuto del segundo tiempo. Y vamos a ver si a balón parado consigue sacar un tesoro. En este tipo de partidos cualquier acción a balón parado, y si no que se lo pregunten a Lleida que ha marcado así, tiene su peso en oro. Allá va Santibilla, balón demasiado largo, directamente al lugar que ocupan los seguidores del Real Jaén detrás de la portería de Pau Torres, este hombre. Allá va Torres, mete la cabeza Nando. Pelota dividida que se va a llevar finalmente el Jaén, Juanma, no pudo llegar Machado, el cuero que llega a poder de Pau Boss. Lleida que sigue con los dos centrales titulares, los dos que tienen amarilla además. En el Jaén la tiene Servando, pero Dani Torres, que también tenía una, ya no está en el campo. Fue sustituido en la segunda mitad por Damián, Damián Petkoff. Machado la dejada de cabeza para Israel Jerez, otra vez Machado. Buena la apertura, levanta la cabeza, el centro para Nando que le doblaba de Israel Jerez. López no va a Nando por ese galón porque estaban fuera de juego y él lo sabía. Por tanto, no hay nada que pitar. Asier se va al suelo, indica López López, falta a favor del Geira Esportiu. La falta de Damián. Damián que tiene 23 años y que llegó procedente de la cantera del Betis. Del Betis Bet también vino el capitán, Machado, Fran Machado. Lleva la pelota arriba, buscando a la torre. Asier que se da la vuelta también mata, pero no llegan porque sabían que no tenían ninguna posibilidad ante la presencia de Toni García. Guadma. Buena bola con el exterior, buena bola, no hay fuera de juego. Ojo a Mario Martos que la pone en remate. Se marcha por encima de la portería de Pau Torres de Fran Machado. Prácticamente no tenía otra posibilidad. La pelota le viene un poquito por detrás y la enganchó con la espinillera de derecha. Minuto casi cinco de la primera parte de la prórroga. Ahí está Toni Seligrath, el técnico del Geira, que está ahí arriba junto a las cámaras de televisión porque ha sido expulsado en esa trifulca que se ha originado antes de que comience la prórroga. Y que ha acabado con Toni Seligrath en la tribuna. Está preparado para entrar al partido Miguel Montes, el hombre que marcó el gol del Can de Sports. Un gol importantísimo. Y se marcha el capitán Fran Machado. Que ha terminado muy cansado, visiblemente estenuado. Está preguntando Miguel Montes que a quién le da el brazalete de capitán. Y mientras se pone o no de acuerdo se lo guarda él. Oiga el Geira, Imad, quería tocar para Mata. Mata finalmente en el lanzamiento. La mano del portero Toni García abajo forzando el saque de esquina. Será el primero del Geira a la prórroga. Votó uno en la segunda parte del partido. Uno en cada tiempo ha votado el Jaén. Ninguno todavía en lo que llevamos de prórroga. Ahí está el pelotazo abajo. Y la respuesta de Toni García. Ojo al saque. El remate de Carlos. Menos mal que se marchó fuera de Mario. Porque ha rematado con cierta comodidad. Luego no pudo concretar bien la dirección. Pero vaya susto. Perotan muy cerquita del palo derecho del portal de Toni García. Santi Villa. Juanma. No hay fuera de juego. Pero va a llegar antes el portero Pau Torres. Que lo mira precisamente con buena cara al jugador del Jaén. Parece que le ha dejado algún regalito involuntario. Eso sí. Porque la pelota está en el juego. Y a Díaz mira por ella. Salta de cabeza a Quesada. Salta con él el delantero del Guida que le hizo falta. Quesada que llevó la esperanza a la afición del Real Jaén cuando hizo su gol en el minuto 4 del segundo tiempo. Inclusión que luego se vino abajo un poco cuando marcó Mata en el 21 de ese segundo periodo. Y por eso estamos en la prórroga en el minuto 7 y medio ya de la primera parte. Despeja el largo Cacho. Ahí atrapa el portero Toni García. Pero dejó el pie puesto a Mata que luego le ha dicho algo. Hay mucha tensión en la hierba porque se juegan los dos al ir del pozo de la segunda vez. Quesada. Allá va Oscar buscando la subida por la banda derecha de Migue Montes. Primer balón que toca Migue Montes. La pone abajo en el primer palo. No había nadie. La saca el portero Pau Torres. Ahora la cabeza de Mario. Pero tan duerta de media luna. Figue en mano. López, López no estaba ahí precisamente en la mejor posición para ver nada. Y el juego que sigue. Juanma se va al suelo el jugador del Realca en falta peligrosa la que ha cometido el jugador del Lleida Cacho. Que tenía una tarjeta amarilla desde el minuto 22. Esa relación que se pedía como mano. Pues parece que la pelota da en el pecho derecho del jugador del Lleida. Se le cañita Pau Torres colocando a la defensa. La barrera que se va a quedar prácticamente una cuarta dentro de la cal. Esa posición es muy buena para el árbitro. Porque ahí no tiene problemas a la hora de que la barrera sea delante. Va a golpear Santibilla. Le pega. ¡Fuera! Por encima de la portería de Pau Torres. Se ha echado mano a la parte de atrás de la pierna. Esperemos que no tenga ningún problema Santibilla. Recuerden que ha habido ya dos cambios en cada equipo. Y que todavía le quedan a esto más de 20 minutos porque estamos llegando al 10 de la primera parte. Quedarían 5 y otros 15. Juanma. La falta que indica López López. Falta y nada más. No amonesta. Ahí está como Damián toca el balón desde el suelo. El túnel y la falta de Asier. Que no tenía María. Saca ya en cortito la falta Damián. Presiona Mata. Apertura para Quesada. Oscar Quesada que gana metros. Pisa campo catalán. A punto de hacer Manolo Herrero el último cambio. Cuidado que el portero no mide bien la salida. Balón fuera. Ha habido luego un choque con Pau Torres. Que se ha llevado parece la peor parte de ese golpe con Juanma. Pero el portero no mide nada bien la salida. No hay fuera de juego del jugador del Jaén. No interviene Miguel Montes. Que sí estaba más adelantado. Y qué pena que luego no ha podido Juanma acertar con la portería porque estaba vacía. Pues este va a ser el último cambio del partido. Va a entrar en la hierba en el lugar de Santi Villa. Y se acabaron los cambios para Manolo Herrero. Tres minutos para el final de la primera parte de esta prórroga. Se mantiene el empate a uno entre el Real Caín y el Lleida Esportivo. Mete el pie ahí servando. El balón es para el Lleida. El despeje en corto. Mirado con Asier. Asier que la pone pasada. Ahí no hay nadie. Y atrapa Toni García. Gaitán. Recuerden que Lleida todavía podría hacer un cambio. No va a llegar a esa pelota. Precisamente Eladí en su primera intervención. Atrapó Pau Torres. Y si algún equipo está demostrando actitud atacante. Este de los dos es el andaluz. Es el Jaén que está buscando con más ansias la portería del Lleida. Que se lo está tomando con muchas precauciones. Sabedor tal vez de que un gol suyo valdría mucho más que un gol del Jaén. Allá va Damián. Se lo piensa. Tiene el apoyo de Juanma. Toca en cortito. Sin embargo luego se llevó la pelota al Lleida. Aunque no dura muy poquito. Hay falta de Asier. Otra vez a la carga el Real Caen. Ha metido el pie para interceptar el avance. Molo mata el autor del único gol del conjunto catalán. Y de falta de Quesada. Quesada pide la amarilla para Mata. Y al final ni una cosa ni otra. Saque de lateral para el Jaén. Que ya ha puesto la pelota en juego. La tiene Toni García. Minuto casi 14. Uno para el descanso. Mini descanso de esta prórroga. Gaitán. Gaitán. Gaitán que tiene delante a Imaz. No lo tiene claro. Se da la vuelta. Prefiere tocar atrás para Damián Petkov. Tiene encima a Barreda. Juanma tocando un cortito para Israel Jerez. Que va a acabar por tanto el partido completo. Israel Camaga en el piquito del área. Tiene que tocar atrás para Juanma. Juanma en la apertura para Raúl Gaitán. Se acomoda la pelota con el pecho. Más que con el pecho con el abdomen. Luego ha entregado mal. Pelotazo largo buscando sorprender. Pero aún no tiene Mata ninguna opción. Salió atento el portero Toni García. Le ha dejado el cuero a Servando. Servando en corto para Juanma. Juanma que toca para su compañero Damián. Damián Petkov con el exterior para Eladi. Le dobla Gaitán. No lo ha visto. Y al final saca la pelota a la defensa del Geyda. Cuando termina la primera parte de la prórroga. Los 2. ¡Gracias! 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 Ahí está la pelota en juego. Comienza la segunda parte de la prórroga en el estadio de la victoria. Realca en 1, Lleida Sportivo 1. En 15 minutos sabremos qué ocurre con esta eliminatoria. Ojo porque habría penaltis. De momento lo que va a haber es una tarjeta amarilla para Sier que ya había cometido varias faltas. Y se va a llevar la primera de este segundo tiempo de la prórroga por esa acción sobre Damián Pezkov. Apenas habían pasado 20 segundos desde que el balón ha comenzado a rodar en estos últimos 15 minutos. Recuerden que en los banquillos no están ni Toni Seligrad ni Manolo Herrero. Los dos han sido expulsados en cuanto se resolvió la trifulca que se originó. Una vez concluyeron los 90 minutos antes del comienzo de la prórroga. Algún intercambio de empujones y el árbitro que ha decidido mandar fuera a los dos entrenadores. Juega el Realca en balón con el punto de penalti. El remate que no va a llegar. Muy flojito ese remate mordido. De Migue Montes. El cuero se fue a la derecha de este hombre, de Pau Torres. Aquí lo vamos a ver otra vez. Pero la posición era muy buena. Y el Jaén que comienza la segunda parte de la prórroga con la misma actitud que ha tenido en la primera. Buscando con más fe el marco contrario. El que irá prácticamente nos ha estirado. No sabemos si es que estará buscando la tanda de penaltis. Allá va Sier. Si busca la palma de penaltis o si busca algo. Arreciar en el ataque en los últimos cinco minutos. De momento ya se han cumplido dos. Va a sacar de lateral barrera para el once catalán. Aquí le mata el autor del gol. Allá va el centro. Raso apenas levantó la pelota. Cuidado, Quesada a punto de llegar Mata. Quesada no había visto que lo tenía justo detrás. Menos mal que el bote de balón favoreció a Toni García. Allá va Mario Martos. Juega para Nando. Juega, 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 Juega. Nando para el Juega. La peli a Mario Martos. Otra vez Nando. Da la impresión de que físicamente está un poquito mejor el Juega que el Juega. Damián. Abre a la banda derecha. Allí aparece Gaitán. Raúl Gaitán que se la da a Eladi. Eladi se da la vuelta. Busca la frontal. Lanzamiento que se estrella en la pierna de Pau Bosch. Mata tiene cosas interesantes. Este delantero que ha sido el autor del gol del empate del Juega que ha llevado a la eliminatoria. Esta prórroga. Allá va Nando. Venía delante a Mata. El valor lo tiene Mario Martos. Juega con Juanma. Juanma abriendo para Quesada. Está jugando prácticamente de centrada. Adelantado. Gaitán. Gaitán que la quería poner. Se estrella la pelota en la espalda de Cacho del lateral. Y habrá saque de esquina. Primero del Juega en la prórroga. Tercero en el global del partido. Casi cuatro. Pau Torres dando indicaciones a subdefensas. Se perfila para golpear Israel Jerez. Allá va el centro primer palo. Qué lástima porque entraba ahí servando por detrás. Pero estuvo atenta a la defensa del Juega. Cesión atrás. Cesión atrás. Cesión atrás. Hay que tener cuidado con el bote. Los cambios de la primera parte. Y aquí se van a acabar los cambios del equipo que dirige Tony Seligrad. Entra Miguel Ramos. Miguel Ramos que va a ocupar la misma posición de Cacho. Lateral zurdo. Intenta llegar a esa pelota Nando. Sangrará del lateral. El Lleida. Va cayendo ya la tarde de este último domingo de la primavera del año 2013. Si el Real cae en la primera lo hará ya el trado el verano. Cosa que va a suceder en viernes día 21. Allá va Miramón. Miramón que aguanta la pelota. Busca algún compañero libre de marca. Al final va a tener que jugar atrás. Eluve bien la presión del centro del campo del Real Jaén. El centro de Barrera. Balón a la frontal. Ha llegado bien para recuperar Juanma por detrás. Monta la contra. El Adi. La desca en cortito. Arriba la pide Mario Martos. También Vigue Montes que es el que va a recibir. Vigue Montes que encara. Tiene delante a Molo. Molo que ha impuesto su mayor corpulencia. Y eso de Vigue Montes es grande. Y allá va el Lleida otra vez a la carga. Quesada. Llegó forzado pero llegó para que ese balón siga siendo del conjunto andaluz. Observando. Vaya va Juanma. Nando. Problemas físicos ahí para un futbolista del equipo de Manolo Herrero. Atención a Israel Jerez. La pone atrás. No va a llegar. Lástima a Miguel Montes. La pelota se marcha afuera. Saque lateral para el Real Jaén. A la altura de la línea de tres cuartos. Estira Israel Jerez. También lo hacen los dos jugadores del J-Dat. Porque desde aquí todo el mundo aprovecha cualquier paro. Hace mucho calor. Hay mucho en juego. Está todo empatado. Y lo malo es que los cambios ya se han acabado. Camino del minuto 8. Llegaremos al quince. Habrá alguna pequeña recuperación. Y de ahí a la tanda de penalti si no lo evita nadie. Golpea Pau Torres. Recuerden que ya están esperando el Huracán. Que sería el rival del conjunto quienense. Si es este el que se clasifica. El Eibar y el Hospitalet. Ojo a ese balón a la espalda. Vigue Montes que llama con Lleida. Vigue Montes que encara. Busca un compañero. La pone atrás. El toque de espuela. Y qué pena porque entraba Raúl García. Laitán por detrás. Directamente fuera. El golpeo del balón del equipo catalán. Camino del minuto 9. Muchísima tensión en la hierba. Muchos nervios. Y poco fútbol. Servando. Nando. Nando levanta la cabeza. La pone templadita. Aquí es imposible que llegue Vigue Montes. Sin embargo el rechace favorece al Jaén. Israel Jerez que recorta. Tiene delante a Miramón. La pelota para Gaitán. Que opta por no ir a por ella. Porque sabe que no va a llegar. Tampoco se puede uno romper. Porque la liga. Si hay suerte. No va a acabar hoy. Para el Jaén que tendría todavía una doble cita. En este caso sería ya con el huracán de Manises. El equipo que ya dejó fuera en Lucena. Y ahí tiene que estar todo el mundo. Se va al suelo. Mata. Le hicieron falta. La falta de Juanma. Que no tenía tarjeta amarilla. Tampoco la va a ver ahora. Porque la falta no fue para eso. Y pondrá la pelota en juego el Gaita Esportivo. Lo va a hacer su portero Pau Torres. Cuidado con ese balón. Afortunadamente estaba muy atento Nando. Y había fuera de juego. Que ya había señalado López López. Estarán comprobando las de futbolistas que están haciendo. Futbolistas de uno y otro equipo. Estiramientos cada vez que el partido se para. Estamos ya a unas alturas de temporada bastante importantes. Muchos partidos en lo alto. Y para estos equipos ya mucha tensión. Además en juego no son partidos inocentes. Hay muchísimo en juego. Ni más ni menos que un ascenso a la liga profesional. Nando. Nando que juega con Damián. Quería tocar con el exterior. Sin embargo se impulsó por ahí. Molo. Allábanando en el saque de lateral. No se entendió. Sin embargo la pelota va a llegar otra vez a su demarcación. Y le hizo falta Miramón. No, ha sido así él. Ser que sí tiene una tarjeta amarilla. La que vio... Nada más comenzar la prórroga del segundo veinte. Minuto once y medio. Lo hemos venido repitiendo durante todo el partido. El balón parado va a tener una importancia clave en esta eliminatoria. El gol del Lleida. Ha llegado una acción al balón parado. Vamos a ver si el Jaén aprovecha esta. Va a golpear Israel Genuev. Ahí va Jerez. Pelota al punto de penalti. Habrá saque de esquina. El que tocó de cabeza fue Mario. Segundo córner de la prórroga para el Jaén. Cuarto en el global del partido. Ya está Israel Genuev preparado para golpear la pelota. Allá va el delantero del Jaén. Punto de penalti. El remate cruzado. Va a emitear al portero Pau Torres que salga la pelota por línea de fondo. Bueno, pues prácticamente la ocasión más peligrosa del Real Jaén en esta segunda parte de la prórroga. El que metió el pie fue Molo. Y luego el balón llegó tranquilamente a las manos de Pau Torres. El adivin en cortito para Nando. Dos minutos para el final. Vaya tensión en el estadio de la victoria. Enorme la tensión. Buena apertura a banda derecha. Por ahí entra totalmente el hilo que marca el jugador del Real Jaén. Ojo que puede ser la penúltima. El centro pasado. Segundo palo. Miquel Montes. Atrapa el portero Pau Torres. Pues sí, es lo que ha indicado. La tenía que haber parado con el pecho tal vez y golpear. Pero en ese momento lo que ha hecho era eso. Tampoco ahí tenía claro si había gente cerca. El remate tampoco era mala opción. Pero ni le ha salido muy fuerte ni el portero estaba desaplicado. Cuidado con Mata. Cuidado con Mata. Atrapa el portero Toni García. Ahora no se puede conocer ningún fallo. Vamos a entrar en apenas 10 segundos en el último minuto de esta eliminatoria. Allá va Raúl Gaitán. Toca atrás para Quesada. Quesada para Servando. Servando para Nando. También la afición intentando dar los últimos impulsos a su equipo. Cuidado con esa pelota. Quesada cayéndose que la saca. El balón que nos sale. Último minuto. Apenas 40 segundos para llegar al 120. Dispara abajo. Atrapa Toni García. El despeje de cabeza. Cortito. Va a recuperar el Jaén. 25 segundos para el final. La pelota la tiene Eladí. Eladí que recorta. Se va por fuera. Pisa al área. Busca línea de fondo. No va a lograr el saque de esquina. Ni tampoco el saque de lateral. Puede haber todavía una última. 10 segundos para el final. El cuero que nos sale. La dejada de cabeza atrás. Recupera el Real Jaén. 5 segundos para el final. Allá va Damián Petkov. Migue Montes. Damián. Montes. Montes que le pega. Fuera. Fuera. Y se acabó. Tanda de penaltis. Amigas y amigos. En unos instantes sabremos quién logra el billete para la final por el ascenso. Se va a decidir desde el punto de penalti al término de los 120 minutos de juego. Real Jaén 1. Lleida Sportiu 1. Lleida Sportiu 1. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pau Torres. Ni que decir tiene que durante la preparación Toni García ha sido aclamado por el público. Allá va Servando. Gol. Marca Servando para Alcaen. 1-0. 1-0 la tanda de penaltis. Ahí están los gritos de Toni Toni para Toni García el portero. Balón ajustado al palo. Imposible para el portero, para Pau Torres. Ventaja para el Realca en 1-0. Ahí está Toni García que finalmente como ven ha sido el destinatario del brazalete de capitán. A la pelota Sier. Que ha entrado en el segundo tiempo. No comenzó el partido como titular. Jugador muy veterano. Con mucha experiencia. A Sier pierna derecha le pega. Vaya gol. Empate a uno en la tanda de penaltis. Qué bien los dos lanzamientos tanto de Servando como a Sier. Los dos muy parecidos. Pero bueno, al menos Toni García sí adivinó por dónde iba ese balón. Lo ha tocado muy bien. A Sier. Empate a uno en la tanda de penaltis. Allá va Mario Martos. Que también golpeará con la derecha. Le pega Mario Martos. Qué bien. Mario Martos gol. Gol para el Realca en 2-1 en esta tanda de penaltis de momento sin fallo. El drama en la hierba. Y el drama en la grada. Le ha dicho algo ahora Mario Martos al siguiente lanzador del Lleida. Buen detalle técnico el giro de tobillo. La pelota lejos del alcance de Pau Torres. Y ya está Toni García preparado para intentar detener el lanzamiento de este hombre. de Miguel Ramos. Ramos que también le va a pegar con la derecha. Allá va Ramos. Gol. Ha marcado Ramos aunque Toni García ha vuelto a adivinar el lugar por donde iba el balón. Llegó a golpear la pelota en el brazo del portero pero iba con mucha fuerza. Empate a dos. Va a ver que seguir sufriendo hasta el final. Los dos quieren estar el año que viene en segunda división. Y ya solo le falta un escalón una vez que superen este claro. Bueno, Israel Querez. Pau Torres que busca el marco. López López que comprueba que la pelota está bien colocada. Y de momento todos los lanzamientos de diestros. Vamos a ver cómo lo hace Jerez. Allá ve Israel Jerez que le pega. La mano del portero que tocó pero la pelota acabó dentro. Gol del Real Jaén 3-2. De momento no falla nadie en la victoria. Vaya tensión. Y es que los dos últimos penaltis han estado a punto de no entrar. Tanto el de Ramos como este de Israel Jerez. De momento sin fallo la tanda de penaltis. Le va a pegar un central. Mario. El dorsal número 5 del Lleida. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver Toni García. Suerte para el portero. Autoriza López López el lanzamiento. Allá va Mario. ¡Fuera! Ha mandado la pelota arriba Mario. Balón arriba de Mario. El Jaén lo tiene más cerquita. Es sencillo. Si marca su top penaltis, se acabó. Vuelve el grito de si se puede. Pero ahora la presión es para el Lleida. Fíjense lo que ha mandado la pelota. Mario. Por encima del larguero. Ya está Pau Torres esperando al siguiente lanzador de esta tanda que será el futbolista del Real Jaén Eladir. Tres, dos. Si lo marca obliga al Lleida a marcar sus dos lanzamientos. Y el segundo puede que ni siquiera sea necesario. Ahí está López López indicando que el balón debe colocarse bien en el punto de penalti. El punto de penalti que ya tiene que estar un poquito machacado. Después de 120 minutos. Allá va Eladir. Le pega. ¡Gol! Gol de Eladir. El cuarto. Cuatro a dos en el marcador. Y ojo porque esto en tenis ya sería bola de partido. Si falla el Lleida, el Real Caen estará clasificado. No ha fallado ninguno de sus lanzamientos. Y a lo mejor no hace falta ni lanzar el quinto del conjunto de Manolo Herrero. Porque quién sabe si Toni García este hombre no hace alguna de las suyas. O lo falla el lanzador del Lleida que va a ser Imaz. Ha ido el árbitro a la zona del centro del campo donde están los futbolistas de uno y otro equipo. Para indicar que se coloquen bien. Allá va Imaz. Ojo que aquí puede terminar esta historia. Imaz que le pega pierna derecha. ¡Gol! Ha marcado Imaz 4-3. Esto quiere decir que si ahora marca el Caen se acabó. Y toda la presión del mundo sobre este hombre, Pau Torres. Pau Torres. Pero sobre todo para el hombre que marcó el gol del Candesports. Para Miguel Montes, el delantero centro del Real Caen. Que va a ser el jugador que golpea la pelota. No ha habido ni un solo lanzamiento de un zunto en esta tanda de penaltis. Ya está la pelota colocada. Pau Torres debajo del marco. López López a punto de pitar. Allá va Miguel Pau. Pau. Lo han visto. Lanzamiento muy defectuoso de Miguel Montes. Pero cuidado porque el Lleida lo máximo que puede hacer sería empatar. Tiene que marcar su penalti. Pero al menos ha llegado vivo al quinto penalti. Porque esa bola o pelota de partido la ha mandado arriba muy desviada Miguel Montes. Llama al árbitro a Toni García. Toni García que mira a Pau Torres que va a ser el portero del Lleida. El hombre que lance el quinto penalti para su equipo. Si lo marca iremos a la muerte súbita. Toni García que intenta poner nervioso a Pau Torres. Y vamos a ver qué ocurre en este penalti. Si marca seguimos. Si no el caído adelante. Allá va Pau Torres. Le pega. El Real Caen se clasifica para la siguiente eliminatoria. Ha parado Toni García. El Real Caen ha logrado la clasificación para la ronda de ascenso definitiva para la eliminatoria final. Tenemos por tanto partido además porque ya está el cuadro hecho. El Huracán va a ser el rival del Real Caen. Ha fallado Pau Torres. Terminó la tanda de penaltis con 4 a 3 para el conjunto jienense. Y daba la impresión de que el portero no lo sabía. Daba la impresión de que el portero no sabía que se había clasificado su equipo para la final. El Real Caen va a estar en la ronda definitiva la anécdota del partido que la ha protagonizado. Toni García. Que daba la impresión de no saber que esa parada le daba el billete a su equipo. Huracán.